Decía ayer, acá hay un tema económico más allá del tema amoroso. Y esto con este chat se demuestra que la separación era bastante amable. Amable y hasta de consejo de ex. Cuidate, ponete preservativo, le decía ella. Pasa que no tengo la contraseña de ella, decía Magalí, en este chat con Salvio. Entonces está sin el iPad, incomunicada, digamos. Bueno, mañana ya lo tiene mi negra. Se refería a la cuestión de los hijos. Mañana ya lo tiene mi negra, le dice él. Pero tengo para decirte dos cosas importantes, le dice Magalí. La mujer que atropelló Salvio en la madrugada con su auto. Primero, le dice ella. Nos vamos a llevar bien, lo sé. Porque fueron muchos años. Qué presagio. Qué visión, eh. Quedate tranquilo, sí. Yo hoy te suelto, te lo prometo, le dice ella. Segundo, te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa. Ahí está. Tercero, usá forro. No podés cagarte la vida teniendo otro hijo. Ah, qué amor. No, disfrutá de las cosas que se puede hacer. Un hijo cambia todo y además te quedarías pelado. Entre repartir con tu primer mujer y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Ah, y si podés irte a jugar afuera y la charla sigue ahí. Donde ella le da consejos a quien ya era su ex para ese entonces. Exacto. Y estamos hablando del Toto Salvio. Bueno, después de ese contexto, de esta charla. Bueno, después de ese contexto, de esta charla.